La aparición pública de la nueva amiga especial de Bertín Osborne y Gabriela Guillem ha dejado sorprendido a todo el mundo, pero lo cierto es que el presentador ha hablado de ello para la revista Hola con total naturalidad. Se trata de una amistad que no da en calificar de especial, pero confiesa que es una de tantas y que de momento no se puede hablar de novia. La confesión de la que Fabiola Martínez dejaba claro que se alegraba por su ex marido y aseguraba que algo se olía. Hoy hemos podido hablar en exclusiva con la hermana de Eugenia Osborne Ana Cristina Portillo y nos ha asegurado que a ella le gustaría que tanto Bertín como Fabiola fueran felices aunque sea por separado. Yo siempre os digo lo mismo, al final lo importante es que la gente esté feliz, que se encuentre una persona, que sean felices y si están solos también. Ana Cristina ha sido testigo del gran amor que ha existido y existe entre Bertín y Fabiola y por eso entiende que ambos se deseen lo mejor aunque sea por caminos diferentes. Pues sí, lo mismo, que sean felices, al final es que cuando quieres a alguien, da igual el tipo de amor que sea, lo que quieres es que la otra persona sea feliz. Siempre muy discreta y correcta, la hija de Sandra Domén nos ha dejado claro que le desea lo mejor a la presentadora de televisión en esta nueva etapa de su vida.